Bien, vamos a suponer que ya tenemos nuestro bot listo. ¿Y ahora qué? Ahora, ¿dónde lo corremos? ¿Dónde lo ejecutamos? Teniendo en cuenta que un bot per se debería estar ejecutándose 24-7. Es decir, a todas horas, todos los días del año. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos ejecutándose en nuestro ordenador día y noche? ¿Pero estamos locos? ¿O qué es lo que nos pasa? ¿Que no sabes la electricidad que consume un ordenador encendido día y noche? Fijaos en esta captura de aquí. Esto es lo que está consumiendo mi ordenador ahora mismo. Y ahora mismo solo tiene el OBS trabajando, capturando este vídeo. Y teniendo en cuenta lo cara que está la luz, os dejo a vosotros que hagáis los cálculos. Ese consumo las 24 horas del día. ¿A cómo saldría el mes? Dejádmelo en los comentarios. Y una vez que hagáis los cálculos y veáis que es totalmente inviable, pues seguramente os pensaréis, entonces, ¿qué otras alternativas hay? Pues bien, la más recurrente en estos casos es acudir a servicios en la nube. Es decir, servicios online que permitan ejecutar el bot las 24 horas del día. Y hay numerosos servicios en la red que proporcionan esto. Yo me he decantado por Heroku, que es una de las más populares. Y es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver qué es Heroku, cómo funciona, cómo se usa, y aprenderemos a desplegar nuestra aplicación, nuestro bot, en su servicio. Y no os perdáis el final del vídeo porque os presentaré una herramienta que os ayudará muy mucho en esta tarea. Y además os contaré desde mi punto de vista cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. Y como hay mucho que explicar, no me enrollo más y vamos al lío. Pero antes de empezar, quiero recordaros que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a mis canales de Telegram, donde cada día publico los mejores descuentos de tiendas como Amazon y Aliexpress, entre otras. Pero es que además, si no disponéis de Telegram, ahora también podéis consultarlas en Facebook y Twitter. Ya no hay excusas para no ahorrar en tus compras online. ¡Friki! Aprendo sin aprendo. Bien, lo primero, ¿qué es Heroku? Pues si consultamos nuestra querida Wikipedia, nos dice que es una plataforma como servicio PASS, de computación en la nube, y que soporta distintos lenguajes de programación. Entre ellos, el que nos interesa, Python. Y que trabaja con lo que se llama Dynos, o Dynos, depende como lo queráis leer. Que básicamente son contenedores Linux. Y nos dice también que Heroku tiene su propio servidor Hit. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué es Hit? Pues es un software de control de versiones diseñado por Linux Tobalance. Que si no lo sabíais, este señor es el que creó Linux. Y debo deciros que para entender todo lo que vamos a ver a continuación, debemos saber muy bien cómo funciona Hit. O Git, no sé muy bien cómo se dice. Yo le voy a llamar Hit, ¿vale? Respecto a Git... Pero no le iba a llamar Hit. Respecto a Git, tenía pensado hacer un vídeo explicando cómo funciona y todo eso. Pero mientras estaba buscando información, me he encontrado con este vídeo que os dejo por aquí, que lo explica súper bien. Y como dudo que pudiera mejorar esa explicación, pues ya ni me he molestado. Así que si no sabéis lo que es Hit, os recomiendo que veáis ese vídeo. Porque si no, no vais a entender ni la mitad de lo que vamos a hacer a continuación. Así que a partir de este punto, voy a dar por supuesto que entendéis más o menos cómo funciona Git. Y por más o menos, quiere decir más o menos lo que explica el chaval, ¿vale? Bien, vamos a ver cómo se despliega un programa de Python, en este caso un bot, partiendo del siguiente ejemplo, que es un bot súper básico compuesto de tres archivos .py. Vamos a ver cuáles son y su contenido. Fijaos, el primer archivo sería el de siempre, config.py. Y como ya hemos visto en vídeos anteriores, aquí lo que hago es guardar el token de Telegram y mi chat IDE para poder enviarme mensajes a mi chat del bot en cualquier momento. El siguiente archivo lo he llamado iniciarwebdriver.py. Y básicamente lo que hace es eso. Inicia un webdriver de Selenium y me devuelve el objeto driver. Y prácticamente todo su contenido ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Aunque hay alguna cosilla nueva. La primera sería esta librería, Selenium Steel. Y no la hemos visto en vídeos anteriores porque la he descubierto muy recientemente. Entonces, ¿para qué sirve esta librería? Pues básicamente su uso consiste en ayudarnos a evitar que las webs nos detecten que somos un bot. Y no me voy a enrollar mucho en cómo lo hace o cómo funciona porque no es el objeto de este vídeo. Si tenéis curiosidad al respecto, os animo a que busquéis información. Entonces, básicamente, aquí configuro ChromeDriver, más o menos como siempre. Quizá esta no la hayamos visto antes. Esta en concreto es un argumento imprescindible para poder usar luego el bot en Erope. Y lo que hace básicamente es forzar a usar un directorio temporal para crear archivos anónimos de memoria compartida. ¿Qué quiere decir eso? Pues ni puta idea. Pero si no usamos este argumento, no nos va a funcionar en Erope. Todo esto ya lo hemos visto antes. Eso sí, fijaos que en este caso no uso WebDriverManager para instalar automáticamente ChromeDriver. Y la razón es muy sencilla. WebDriverManager, dudo mucho que nos vaya a funcionar bien en Heroku. Sinceramente, no lo he probado. Pero aunque nos funcionara, por motivos que veremos más adelante, no sería óptimo utilizarlo. Entonces, he optado por partir de la base de que ChromeDriver está instalado en el sistema operativo y dentro del path. Que para los que no lo sepáis, dentro de este mismo vídeo, más adelante veremos lo que es eso del path. Entonces aquí, como a Service, hay que indicarle dónde está la ruta de ChromeDriver. He optado por usar la función Witch de Shootin. Que como recordaréis, lo que hace es devolvernos la ruta completa de un ejecutable que esté dentro del path. Después arrancamos el driver como siempre. Y a continuación de arrancar el driver es cuando usamos el Steal. Que es lo que nos ayudará a que nuestro bot sea más difícil de detectar por los servidores. Y como os decía, no me voy a liar mucho más en explicar los parámetros. Os invito a que lo investiguéis por vuestra cuenta. Pues bien, iniciar WebDriver termina aquí. Nos devuelve el driver. Y a continuación vamos a ver el que sería el programa principal. Que he llamado Bot Heroku. El cual ya veréis que es un bot de lo más simple. Simplemente para que veáis cómo funciona todo. Así que muy rápidamente voy a explicaros por encima cómo funciona. Importamos la configuración como siempre. Las librerías OS y Sys, que prácticamente éstas se usan en todos los programas. La librería Telebot, que es la de la API de Telegram. Time para hacer pausas. Request y Beautiful Show. Porque veréis que tengo una función para hacer scrapping con estas librerías. Importo la función Iniciar WebDriver del modelo que me he creado. Iniciar WebDriver con el mismo nombre. Después importo WebDriver Wait para poder esperar por elementos. Buy para buscar por tipo de elemento. Y el Expected Conditions, como siempre. Y Threading para poder crear hilos, como veréis a continuación. Instancio el bot. Definilocará el comando Start, que básicamente envía un mensaje que nos dice que enviamos un enlace a un producto de Amazon o de MediaMath. Esto sí que no lo hemos visto antes, así que os voy a explicar un poco por encima cómo va. Me he creado otro comando que se llama Captura. Y lo que hace es una captura de pantalla de lo que contiene la ventana del driver. Es decir, la ventana de Chrome. Este comando nos va a ser especialmente útil si ejecutamos el driver en modo Headless. Y sobre todo por si vemos que hay algo que no funciona. Para poder acceder en todo momento a lo que se ve en la ventana de Chrome. Y básicamente al objeto driver le pasamos el método SaveScreenshot. Y como argumento le indicamos un archivo de imagen. PNG en teoría tiene mejor calidad, entonces yo uso siempre PNG. Y a continuación lo que hago es enviarme esa captura de pantalla al chat del bot. Lo envío con el método SendDocument en vez del método SendFoto. Porque así me lo envía a la resolución original. Es decir, me envía el archivo exactamente el original. Sin embargo con SendFoto pues me lo mandaría como una foto comprimida. Siguiente decorador. Aquí controlo lo que hará el bot cuando reciba texto. Y lo primero que hace es comprobar si el texto empieza por HTTP. En caso de que no empiece por HTTP, pues ya nos avisa. Error, esto no es un enlace. En caso de que sí que empiece por HTTP, pues inicializo la variable datos a non. Después compruebo si en el texto enviado aparece Amazon.es. Entonces voy a deducir que es un enlace de Amazon. Si es un enlace de Amazon, pues ejecuto la función que veréis a continuación. Datos Amazon con el contenido del mensaje. Que vamos a suponer que es un enlace de Amazon. Y hago lo mismo con Mediamar. Si contiene Mediamar.es, pues lo mismo. Otra función que se llama datos Mediamar. Que el resultado de ambas funciones lo guardo en la variable datos que he inicializado aquí. Si no contiene ni Amazon ni Mediamar, pues indico error enlace no válido. Y al final, como veis, pues el texto, ya sea este, o este, o este, o este, etc. Pues envía a chat del bot. Después de todo esto, es decir, de obtener los datos de Amazon o de Mediamar. Pues comprobamos si en la variable datos es true. Es decir, si contiene algo. Porque si no contiene nada, es que es esta, none. Es decir, que aquí o aquí no devolvió ningún valor. Pues eso, si contiene algo, pues defino la variable texto con datos nombre y precio. E indico el precio. Que como veréis a continuación, es lo que hacen esas funciones. Scrapear el nombre y el precio del enlace del producto. En cuyo caso, pues se mostraría aquí también. Entonces, la función de Mediamar. Pues inicializamos un diccionario vacío que vamos a llamar datos. Que es donde vamos a ir guardando la información que vayamos scrapeando. Cargamos la URL, que es la que recibe como argumento la función. E intentamos scrapear el nombre del producto. Si se produce algún error, pues el nombre del producto será nada. Comillas, comillas. Si se consiguió scrapear el nombre del producto, pues probamos a scrapear el precio. Más o menos de la misma manera. Bueno, de hecho, no más o menos. Os voy a explicar aquí una cosa. En su día ya hemos visto la función contains de los xpad. Pero los ejemplos que vimos era básicamente buscando el texto que contiene ese elemento. Es decir, el contenido. Y aquí básicamente escribíamos text. Abríamos y cerrábamos paréntesis. En este caso, como veis, estoy usando class. Aquí lo que estoy diciendo es que si hay una etiqueta div que contiene una clase, la cual contiene este texto dentro de esa clase, pues estoy buscando este elemento. Esto lo he tenido que hacer así porque la página de Mediamar es bastante jodidilla para conseguir algunos elementos. Como veis en este ejemplo de un producto de Mediamar, el elemento que me interesa es este. Y esto es básicamente lo que estoy buscando. ¿Lo veis? Y he tenido que usar la función contains de los xpad porque toda esta parte de esta clase a veces cambia. Y esta es la que se mantiene constante siempre. Por eso lo he tenido que hacer así, ¿vale? Pues bien, sigamos. Esta parte de aquí tampoco la hemos visto antes. Y es que en los steps, la excepción que se produce, por defecto, se guarda en esta variable. Exception. Entonces aquí lo que hago es que se produce una excepción, la cual voy a usar como una variable que la voy a llamar e. Esto es lo mismo que habíamos visto en los import, cuando queríamos importar un módulo con otro nombre. Algo similar. Pues bien, aquí lo que hago es imprimir e. Imprimir este error. Pero vamos, que esto podría borrarlo. Y este print también. Esto lo tenía aquí puesto de cuando estuve haciendo pruebas. Y básicamente la función es lo que hace, escrapear el nombre y el precio. Y devuelve el diccionario de datos. A continuación tenemos la función de datos Amazon, que hace exactamente lo mismo, pero usando requests y BeautifulSoup. Como siempre definimos los headers con el user agent. Y esto es algo nuevo también que aún no habéis visto. Pero os lo explico ahora mismito. Dentro de las cabeceras, esta clave referer, lo que hace es indicarle al navegador, o mejor dicho, al servidor, de dónde venimos. Es decir, en qué página estábamos antes de acceder a ese enlace que estamos accediendo ahora. Y básicamente aquí lo que le estamos diciendo es que venimos de Google. Y esto nos va a ser de mucha ayuda para evitar que nos aparezcan captchas. Y poco más tengo que añadir al respecto. Después es absolutamente igual que siempre. Hacemos la petición, preparamos la sopa. Lo mismo que antes. Defino un diccionario vacío. Y escrapeo la información que me interesa. En este caso el nombre y el precio. Aquí no hay nada más que explicar. Siguiente función. Polling. Ya os podéis imaginar para qué. Pues para iniciar en un hilo después el infinity polling como hemos visto en vídeos anteriores. Como veis, antes de nada, por si acaso, elimino el webhook por si lo hubiera. Y dentro del programa principal, pues nada. Inicio el driver con la función que me he creado de iniciar webdriver. Que si no le indico ningún parámetro, me lo va a iniciar en modo headless. Defino un wait aquí en el programa principal para poder usarlo en cualquier función. Como ya os habréis fijado arriba, que lo usé en la de MediaMar. Lo primero que hago es arrancar la página principal de MediaMar con el único fin de que se cierre la ventana de consentimiento de cookies. Es decir, lo que hago es un clic en aceptar las cookies. Para que si cada vez que vaya a acceder a un enlace de un producto de MediaMar, no me salga esa ventana infernal. Después inicio la API de Telegram en un hilo como ya hemos visto en vídeos anteriores. Indico en el chat de mi bot de que el bot ya está iniciado. Y fijaos en lo que hago a continuación. Envío un mensaje del que guardo en esta variable mid, su message id. El mensaje pone esperando. Luego en la variable inicio obtengo el timestamp actual. Que esto ya lo hemos visto en el vídeo correspondiente. Que os dejo por aquí arriba por si no os acordáis o no lo habéis visto. Y después en un bucle infinito, lo que hago es editar este mensaje de texto. Mostrando un icono de un reloj y el tiempo transcurrido desde que se ha iniciado el bot. Y para que quede más chulo, pues simplemente lo divido en minutos y segundos. Como vendría siendo un reloj digital de toda la vida. Y una vez visto como está todo estructurado, vamos a ejecutar el bot para ver como funcionaría localmente. Y aquí como veis, tenemos todos los archivos que componen nuestro bot. Pues bien, vamos a ejecutarlo. Bien, como veis, aún no he instalado Selenium Steel. Así que pip install Selenium Steel. Instalado. Ahora sí, ejecutamos el bot. Pero antes y para que el bot funcione y como no vamos a usar WebDriverManager. Necesitamos meter el ejecutable de ChromeDriver dentro del path. Que insisto, que luego veremos lo que es el path. Entonces para eso lo que voy a hacer es aprovecharme de ejecuciones anteriores de programas en los que sí he usado WebDriverManager. Que como recordaréis, nos creaba una carpeta que se llamaba ChromeDriver. Porque nosotros así lo habíamos configurado para que descargara ChromeDriver dentro de esa carpeta. Pues entramos dentro de esa carpeta, veremos esta carpeta Drivers y este archivo Drivers. Entramos en la carpeta Drivers. Entramos en la carpeta ChromeDriver. Entramos en la carpeta Win32. Entramos en la carpeta de la versión que nos haya descargado. Y aquí vemos el ejecutable de ChromeDriver. Lo copiamos. Y ahora tenemos que pegarlo en una carpeta que esté dentro del path. Que insisto, que luego lo veremos. Y yo lo voy a pegar en la carpeta donde hemos instalado Python. Porque sé que esa carpeta está dentro del path. Entonces lo pego ahí. Y ahora sí, ya puedo ejecutar el bot. Lo ejecuto. Como veis, el bot ya se ha iniciado. Me ha hecho clic en aceptar cookies. Y aparece el relojito que os decía. Con esto sabemos cuánto tiempo lleva el bot ejecutando ese. Ahora os escribo barra start. Pues me dice envíame un enlace de un producto de Amazon o Mediamar, como habíamos programado. Y si le envío este enlace, por ejemplo, que es de Amazon, pues como veis, ya nos ha escrapeado el nombre del producto y el precio. Y si le envío un enlace de un producto de Mediamar, pues hace lo propio. Nombre y precio. Y como veis, en mi ordenador con Windows, este bot funciona perfectamente. Y una vez visto esto, vamos a ver cómo tendríamos que hacer para hacer lo propio en Heroku. Pero antes os voy a explicar qué es esto del path que os mencionaba antes. Y para ello, antes tenemos que saber lo que es una variable de entorno. Que como veis en la Wikipedia nos dice que es una variable dinámica, que puede afectar al comportamiento de los procesos, bla bla bla. Os lo explico yo mucho más rápido. ¿Qué es una variable de entorno? Pues muy fácil. Al igual que en Python manejamos variables, nombre, precio, etc. Los sistemas operativos manejan sus propias variables. Que cada una de ellas, pues tiene su función. Entre estas variables está el path, que tanto os he mencionado antes. Debemos saber que hay variables de entorno que son comunes en todos los sistemas operativos, como puede ser la del path. Y después hay otras que cada entorno o cada sistema operativo tiene las suyas propias, que usa para sus propios fines. Bien, ¿y cómo haría, por ejemplo, en Windows para ver la variable de entorno path? Pues lo haría de la siguiente manera. Simplemente escribo path. P-A-T-H. Y esto es lo que me devuelve. Fijaos, path igual a. Aquí aparece una ruta, punto y coma, otra ruta, punto y coma, otra ruta, etc. Y bien, ¿esto qué indica? O mejor dicho, ¿para qué sirve? Pues sirve para lo siguiente. Fijaos, si yo escribo ahora, por ejemplo, chrome driver-version, que sirve para ver la versión de chrome driver. Fijaos en que funciona. Efectivamente me ha ejecutado chrome driver y me ha devuelto la versión. Sin embargo, si hago un dir del director actual en el que estoy, aquí no tengo ese ejecutable, ese archivo que estoy ejecutando. Pues para esto es para lo que sirve path. Si yo ejecuto un archivo y ese archivo no está en la carpeta actual, el sistema operativo buscará en todas las rutas que contiene la variable de entorno path a ver si ese ejecutable está. Si no estuviera, pues por ejemplo, yo que sé, escribo esto, este archivo o lo que sea que haya puesto aquí no existe en ninguna de las carpetas del path ni en el directorio actual. Y sirve para eso. Para poder ejecutar un archivo, estemos en el directorio que estemos. Y es por esto por lo que chrome driver tiene que estar dentro del path. Porque como recordaréis, a service hay que indicarle la ruta donde está chrome driver. Y en este caso lo hacemos con la función which del módulo shutil. El cual lo que hace es devolver la ruta en la que se encuentra el archivo que le digamos en este caso chrome driver. Y la función lo que hace es buscar ese archivo en el directorio actual o en el path. Es por eso que si no estuviera en el path, esta función no funcionaría. Ahora mismo no sé si devolvería non o un error, pero vamos, no funcionaría. Y una vez que ya sabemos todo esto, ahora sí ya podemos meternos de lleno con Heroku. Bien, obviamente lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta en Heroku.com. Entonces entramos en Heroku.com, aceptamos religiosamente todas las cookies. Y ahora nos vamos a sign up for free y rellenamos todos los datos que nos solicitan. Introducimos nombre, apellido, el email, compañía podemos dejarlo en blanco. Fijaos que los que tienen los asteriscos son los campos obligatorios. Este no lo tiene, así que a ti que te importa. Role, pues el que veáis. Yo voy a ponerle hobbyist, porque hoy me siento muy hobbyist. La región España, lenguaje, pues Python. Y por supuesto no soy un robot, al menos no de momento. Hacemos el captcha si nos sale. Y create free account. Por supuestísimo, tenemos que confirmar el email. Que aquí lo tengo, así que confirmo. Y una vez confirmado, pues creamos una contraseña. Fijaos que tiene que tener por lo menos ocho caracteres. Tiene que tener letras, números y símbolos. Y obviamente tienen que coincidir los dos. Y una vez que lo tenemos, si queréis marcáis esto, yo no lo voy a marcar. Set password and login. Me da la bienvenida y click hire to proceed. No sé por qué me preguntan si soy italiano, pues obviamente no. Lo dejo como está. Aceptar. Y ahora por fin, ya estamos logueados en nuestra cuenta de Roku. Llegados a este punto, hay cosas que podríamos hacer desde la página de Roku en la que estamos. Y cosas que tendremos que hacer forzosamente en la terminal. Pero ¿qué pasa? Si queremos, podemos hacer absolutamente todo desde la terminal. Y es la opción por la que voy a optar yo. Primero, porque es más sencillo para mí hacer el vídeo sin tener que andar cambiando de capturar Chrome y capturar la terminal. Y segundo, pues porque es la opción que más me gusta, sinceramente. Pero antes de todo esto, tenemos que instalar dos programas. Tenemos que instalar Hit y el cliente de Roku para la terminal. Y como siempre, os dejaré los enlaces en la descripción del vídeo. Entonces, primero vamos a descargar Hit. Yo como estoy en Windows 64-bit, este es el que voy a descargar. Lo descargo. Ya está descargado y ya no me lo pienso más. Y lo ejecuto. Le damos permisos para cada cambios. Next. Next. Voy a dejar las opciones que trae por defecto. Next. Next. Aquí en el editor, pues voy a seleccionar Notepad, que es el que uso yo. Next. Next. Aquí dejo la opción recomendada. Next. 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 Pesao, Next. Y más Next. Y venga Next. Y más Next. Y ya por fin, Install. Desmarco esto, que no quiero ver las notas, y Finish. Y ahora vamos a instalar el cliente de Heroku, en su versión de 64-bits, que es el sistema operativo que tengo yo. Os dejo el enlace en la descripción. Lo descargo también, y como ya lo tengo, lo inicio. Doy permisos. Esto que esté todo marcado, fijaos que aquí dice Set Path to Heroku. Es decir, el ejecutable de Heroku lo va a meter en el path. Muy importante. Next. Install. Install. Y ya está instalado. Close. Pues bien, llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es reiniciar el ordenador. ¿Por qué? Pues porque es al arrancar el sistema operativo cuando se actualizan las variables de entorno. Como las hemos cambiado, necesitamos reiniciar. Reiniciamos y seguimos. Bien, pues una vez que ya hemos reiniciado y nuestras variables de entorno ya se han actualizado, ya podremos empezar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tenemos que crear tres archivos que Heroku necesitará. El primer archivo que necesitamos se llama PROC FILE. Y se escribe así, la primera en mayúscula, ¿vale? Y la estructura del contenido de este archivo tiene que ser básicamente la siguiente. Web, dos puntos. Y a continuación, el comando para ejecutar nuestro bot. Que en este caso sería Python Bot Heroku.py. Es decir, tenemos que crear un archivo que se llama PROC FILE, sin extensión. Se llama PROC FILE, que tenga este contenido. Para ello, podemos hacerlo directamente en Notepad. Creamos un archivo en Notepad, escribimos esto y lo guardamos con el nombre PROC FILE. Pero os voy a enseñar un método más rápido. Fijaos, en la terminal de Windows, si yo escribo, por ejemplo, echo hola, esto sería lo equivalente a un print en Python. Me imprime en la terminal lo que viene después de echo o echo, llamadlo como queráis. Pero es que si escribo echo hola y pongo mayor que, y a continuación escribo, por ejemplo, archivo .txt, pues con esto lo que hago es que lo que imprime echo, lo guarda en el archivo archivo .txt. Como veis, en la carpeta actual se me ha creado un nuevo archivo. Este, archivo .txt. Si lo abro, pues vemos que pone hola. Pues de esta forma tan rápida podemos crear archivos muy simples. Elimino el archivo, que no me interesa, solo haré un ejemplo. Y entonces es lo que voy a hacer. Echo, tal que así. Echo, web 2.pythonboteroku.py, mayor que, PROC FILE. Bien, con esto ya tengo mi archivo PROC FILE creado. El siguiente archivo se llama runtime.txt. ¿Y cuál es el contenido de este archivo? Pues en este archivo tenemos que indicar la versión de Python que queremos que se ejecute en Heroku. Entonces, por ejemplo, si queremos que se ejecute la misma versión que tenemos, por ejemplo, ahora mismo en Windows, si ponemos python-version, podemos ver que tenemos la versión instalada, la 3.9.7. Pues bien, vamos a crear el archivo runtime. Entonces, igual que antes, echo. Y ahora tenemos que escribir Python en minúsculas y un guión. Y a continuación, la versión, que es 3.9.7. Y redirigimos la salida a runtime.txt. Listo, ya lo tenemos creado. Siguiente archivo. Requirements.txt. Este archivo os debería de sonar de vídeos anteriores. Pues bien, en este archivo tenemos que indicarle los módulos que necesita nuestro programa y su versión. Y podríamos hacerlo con el comando pip-freeze y redirigir la salida a un archivo requirements.txt, que tendría este contenido. Es decir, todos los módulos que tenemos instalados. Y si trabajáramos con entornos virtuales, es realmente lo que deberíamos hacer. Pero, ¿qué pasa? No estamos trabajando así, ¿a que no? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que, si yo tengo, por ejemplo, instalada la librería Pillow, pero en el programa que quiero ejecutar en Heroku no necesito la librería Pillow, es tontería que en Heroku instale la librería Pillow. Entonces, lo suyo sería hacer una lista solo con los módulos que necesita nuestro programa. ¿Y cómo podemos lograr esto si no estamos haciendo uso de entornos virtuales? Pues una forma muy engorrosa sería haciendo el pip-freeze y redireccionándolo a requirements.txt, y luego borrando los módulos que efectivamente no usa nuestro programa. Pero esto es muy engorroso y, obviamente, hay una mejor solución. Y es la que vamos a ver. La solución que os propongo es la siguiente. Vamos a instalar un módulo nuevo de Python. Y se llama pip-rex. O sea que lo instalamos con pip-install-pip-rex. Pues bien, ya lo tenemos instalado. Lo bueno de este módulo es que podemos usarlo como un ejecutable normal, sin tener que hacer uso de él en un programa de Python. Y lo usaremos tal que así. Escribimos pip-rex y vamos a pasarle un parámetro. Y es el siguiente. Encoding.utf-8. Este lo tenemos que pasar siempre, ¿vale? Si no nos va a dar problemas. Lo ejecutamos. Y fijaos, el programita solo nos ha creado el archivo requirements.txt. Y en Windows, si escribimos type y un nombre de archivo, podemos ver el contenido de ese archivo. Y el contenido es el siguiente. Fijaos. BeautifulShow, PyTelegram Botapi, Requests, Selenium y Selenium Stealth. Que efectivamente son los únicos módulos que necesita nuestro programa de Python para funcionar. Así que ahora ya tenemos nuestros tres archivos que necesitamos para subir nuestra aplicación a Heroku. Entonces pasamos al siguiente paso, que es crear una app en nuestra cuenta de Heroku. Pero antes lo que tenemos que hacer es loggearnos en nuestra cuenta desde la terminal. Y para ello escribimos lo siguiente. Heroku.login-i. Introducimos nuestro email y la contraseña. Y ahora ya estamos loggeados en nuestra cuenta. Así que vamos a crearla. Y para crear la app, pues simplemente escribimos Heroku.create. A continuación, el nombre que le querramos dar a nuestra app. Por ejemplo, imaginaos que quiero llamarle prueba. Y a continuación, el parámetro guión, guión, región. Y aquí tenemos que escribir EU si va a ser en la región de Europa. O US si va a ser en la región de Estados Unidos. Lo más lógico es escoger la región geográfica más próxima a donde estén los usuarios que vayan a usar el bot. Entonces en mi caso voy a escoger EU, Europa. Y fijaos en lo que ha pasado. Mientras estaba intentando crear la aplicación, me ha dicho que el nombre ya está pillado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el nombre de nuestra aplicación tiene que ser único dentro de toda la plataforma de Heroku. Obviamente ya sabía que esto iba a pasar, pero era para que lo vierais. Entonces voy a llamarle a la aplicación Freaky Heroku, por ejemplo. Bien, pues nuestra aplicación ya está creada. Y como veis nos devuelve dos URLs. Esta será la URL de nuestra aplicación. Y esta la URL de nuestro repositorio Git. Y una vez que tenemos nuestra aplicación creada, lo primero que tenemos que hacer es añadir los buildpacks que va a necesitar. ¿Y qué es un buildpack? Pues es un pack que build... Los buildpacks son los programas que necesitamos instalar. Entonces el primer buildpack que necesitamos instalar sería Python. Esto en teoría Heroku ya lo hace automáticamente. Pero ¿y si no? ¿Y si no? Pues por ese y si no lo vamos a hacer nosotros. Y así de paso aprendemos cómo se hace. Que para eso estamos aquí. Para añadir un buildpack se hace de la siguiente manera. Heroku buildpacks, dos puntos, add. Ahora sería guión A para indicar en qué aplicación queremos añadirlo. En este caso Freaky Heroku, que es la que acabo de crear. Y para añadir Python sería tal que así. Heroku barra Python. Pues bien, ya hemos añadido Python. ¿Y qué más necesitamos añadir? Pues en nuestro caso necesitamos añadir Chrome y Chrome Driver. Porque estamos haciendo uso de Selenium. Y Selenium necesita que esté Chrome y Chrome Driver instalados. Pues bien, para añadir Chrome sería lo mismo. Solo que el nombre de buildpack es el siguiente. La dirección de un repositorio en GitHub que tiene Heroku. Es decir, es la versión de Chrome oficial que ha puesto Heroku en GitHub. Os recuerdo una vez más que todos los enlaces del tutorial los tenéis en la descripción del vídeo. Pues bien, añadimos Chrome y Chrome añadido. Ahora toca añadir Chrome Driver. Exactamente de la misma forma, solo que el repositorio es este. Chrome Driver añadido. Como veis, cada vez que añadimos un buildpack nos aparece una lista de los que ya llevamos. Incluido el que acabamos de añadir. Primero Heroku Python, Google Chrome y después Chrome Driver. Pues bien, ahora lo que toca es crear un repositorio de Git de nuestro programa de Python. Y sería tal que así. Primero tenemos que inicializar el Git. Y se hace con Git Init. Esto lo que hace es crear una carpeta que se llama .git dentro del directorio actual. A continuación lo que tenemos que hacer es vincular nuestro repositorio Git con nuestra aplicación de Heroku. Y lo hacemos de la siguiente manera. Heroku.git.remote-a y el nombre de nuestra aplicación. Y a continuación lo que tenemos que hacer es conectarnos con ese repositorio. Y lo haremos tal que así. Git.remote.add.origin. Y el enlace de nuestro repositorio. Lo copiamos y lo pegamos. Que si os fijáis siempre tiene la misma estructura. https.git.eroku.com barra el nombre de nuestra aplicación punto git. Ahora lo que vamos a hacer es añadir todos los archivos del directorio actual en el repositorio. Git.add.y punto. El punto indica el directorio actual. Todo añadido. Y ahora lo que toca es crear un commit de nuestro repositorio. Y si llegados a este punto no sabéis lo que es un commit. Es que no habéis visto el vídeo de Git que os dije al principio. Así que si os queréis enterar de que va la película. Tenéis que ver el vídeo. Para crear el commit pues git commit-m. Y entre comillas como querramos llamar al commit. Pues por ejemplo primera versión. Yo que sé cualquier cosa. Y llegados a este punto como veis pues nos dice que no identifica al autor. Pero como nos dice cómo hacer para identificarlo. Pues es lo que vamos a hacer. Copiamos esto. Lo pegamos. Y aquí introducimos nuestro email. Y hacemos lo mismo con nuestro nombre. Copiamos. Pegamos. E introducimos el nombre. Y con esto ya está. Podemos volver a intentar hacer el commit. Commit hecho. Y ahora tan solo nos falta desplegar nuestro repositorio en Heroku. Y para ello simplemente escribimos. HitPush Heroku Master. Bien pues como veis una vez que el repositorio se ha desplegado en Heroku. El programa se ejecuta automáticamente. Pero fijaos en una cosa. Todo esto ha sido la ejecución local desde Windows. Y está la de Heroku. Fijaos que el cronómetro ha llegado a 49 y se ha detenido. ¿Esto por qué ha pasado? Pues esto es por lo siguiente. Fijaos. Si escribimos Heroku Logs-A y el nombre de la aplicación. Bricky Heroku en este caso. Podemos ver todo lo que ha pasado en la ejecución del bot. Fijaos. Estos son los print que aparecen al principio. Iniciando driver. Hace clic en aceptar cookies. Inicia Telebot. Bot iniciado. Bot iniciado a las 15.44 y 50 segundos. Y a las 15.45 y 40 segundos. Es decir 50 segundos después. Se produce un error. Error R10. Y esto es porque no pudo establecer conexión con el puerto en 60 segundos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues resumiendo mucho quiere decir que Heroku no soporta polling. Dicho de otra forma. Solo va a soportar webhook. ¿Recordáis que en el vídeo anterior dije que en algunas ocasiones sería el único método viable? Pues este es uno de esos casos. Entonces para que el bot funcione en Heroku tenemos que configurar un webhook. Lo cual de entrada nos obliga a modificar nuestro programa de Python. Y obviamente es lo que vamos a hacer. Y para ello lo primero que voy a hacer es crear una nueva constante en el archivo config.py. A la que voy a llamar app. Y cuyo contenido va a ser un string con el nombre de nuestra app en Heroku. En este caso, freaky Heroku. Y luego en el programa pues voy a importar las librerías que necesito para configurar el webhook. Como hemos visto en el vídeo anterior, from flask, import flask y request. Y para poder arrancar el servidor web en un entorno de producción, pues from webres, import serve. A continuación de instanciar el bot, pues voy a instanciar el servidor web. Web server, flask, name. Y seguramente estaréis pensando que me he olvidado de importar en grog, como en el vídeo anterior. Pues bien, no, no es que me haya olvidado. Es que en este caso no hace falta. Y la explicación es muy simple. Heroku nos provee de una dirección URL pública. Entonces no necesitamos en grog para eso. De hecho, fijaos, si en la terminal escribimos Heroku apps, esto nos informa de nuestro usuario y las apps que contiene. E incluso la región de cada una de ellas. En este caso, como solo tengo una, pues Friki Heroku, región Europa. Y si pongo Heroku apps, dos puntos, info, guión a y el nombre de la app, Friki Heroku, pues me da información de esa app. Fijaos, esta es la URL del repositorio y esta es la URL web. Esta es la URL pública que necesitamos para configurar el webhook. Entonces ahora, como en el vídeo anterior, a continuación de instanciar el servidor web, pues configuramos el decorador que va a encargarse de recibir las peticiones a esa URL. Y al igual que en el vídeo anterior, lo que hacemos es gestionar la información JSON que llega al bot. Es decir, los mensajes. Y llegados a este punto, surge un pequeño problema. ¿Qué pasa si yo, si, vale, ejecuto mi programa en Heroku? Pero en un momento dado, quiero dejar de ejecutarlo en Heroku, seguir modificándolo desde mi ordenador y ejecutarlo en mi ordenador para hacer pruebas. Y una vez que funcionan los cambios que he hecho, volver a enviarlo a Heroku. ¿Qué pasa si yo ahora configuro un webhook con la URL de Heroku? Ese webhook solo va a funcionar cuando esté ejecutándose desde Heroku. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Pues bien, yo creo que la solución ideal sería, de alguna forma, detectar si nuestro programa se está ejecutando desde el servidor de Heroku o si se está ejecutando desde nuestro ordenador. ¿Y cómo podríamos saber esto? Pues bien, tras estar trasteando unos días con Heroku, os voy a mostrar la solución que se me ha ocurrido a mí para esto. Y la solución que se me ha ocurrido, pues consiste en las variables de entorno. Fijaos, si entro en el intérprete interactivo de Python, importo la librería OS y escribo OS.environ, esto me devuelve todas las variables de entorno del sistema operativo. De tal forma que si yo ahora escribiera OS.environ.get.path, pues con esto obtendría el valor de la variable de entorno. ¿Y por qué os digo todo esto? Pues porque en el entorno de ejecución de Heroku hay una variable de entorno que se llama Dynoram, la cual contiene información sobre la cantidad de memoria RAM en megabytes del entorno. De tal forma que si yo ahora que estoy en Windows quisiera obtener el valor de esa variable de entorno, me devolvería known. Sin embargo, en Heroku me devolvería un valor. Ese valor en la cuenta gratuita son 512 megabytes. Pero bueno, el valor que me devuelve es lo de menos. Lo importante es que si el programa se está ejecutando en Heroku, me va a devolver un valor. Sin embargo, si no lo está, no me va a devolver nada. Pues de esta forma tan simple ya puedo saber si el programa se está ejecutando en Heroku o no. Entonces ahora ya solo queda modificar nuestro programa para hacerle saber si está ejecutándose en Heroku o no y actuar en consecuencia. Entonces la línea que tenemos que modificar es esta. Y lo haríamos tal que así. Si esta variable de entorno devuelve algún valor, entonces su equivalente booleana sería true. Lo cual querría decir que se está ejecutando en Heroku. En caso contrario, pues no se está ejecutando en Heroku y usaríamos el sistema polling. Entonces ahora tendríamos que programar lo que iría aquí. Que sería lo mismo que en esta línea, pero en vez de name hilo polling, pues hilo web server, por ejemplo. Y en target en vez de polling, pues arrancar web server, por ejemplo. Esta función aún la tenemos que crear, ¿vale? Pero la vamos a llamar así. Es decir, si se ejecuta en Heroku, creará este hilo. Y si no se ejecuta en Heroku, creará este. En cualquiera de los dos casos, iniciamos el hilo, el hilo que corresponda. Y ahora aquí definimos la función que arrancará el servidor web. Tal que así. Primero eliminamos el webhook. Hacemos una pequeña pausa. Definimos el webhook. Que la url pública sería esta. Es decir, https, dos puntos, barra barra, el nombre de la app. Que esta variable es la que hemos definido antes en config.py, punto HerokuApp.com. Acto seguido arrancamos el servidor web, con serve, del módulo waitress. Primer argumento, el objeto instanciado de Flask. El host será el mismo que en el vídeo anterior, ya sabéis por qué. Y puerto, ¿cuál será el puerto? Pues bien, aquí el puerto varía del vídeo anterior. Aquí el puerto lo va a definir Heroku. Y el puerto que debemos usar se guarda en la variable de entorno port. Es decir, aquí. Eso sí, si por lo que sea esta variable de entorno no existiera, ¿qué haríamos? Pues fijaos, aquí en el método get, el primer argumento y único que estamos pasando de momento es port. Es decir, queremos obtener el valor de la variable de entorno port. Pues bien, si añadimos un segundo argumento, es decir, coma, 5000, por ejemplo, ¿esto qué quiere decir? Pues que si esta variable de entorno no devuelve nada, usará 5000. O lo que es lo mismo, 5000 será el valor por defecto si este no existe. Y eso sí, las variables de entorno son todas strings. Pero en este caso, el puerto tiene que ser un número entero. Entonces, todo esto lo metemos entre paréntesis y lo convertimos a número entero. Y con esto ya lo tendríamos. Guardo cambios. Y ahora tocaría añadir todos los cambios al repositorio y desplegar el repositorio nuevamente en Heroku. Pero eso sí, hay que tener en cuenta que estamos usando librerías nuevas que antes no estaban, como son Flask y Waitress. Y esto hay que tenerlo en cuenta para el archivo requirements.txt. Que como recordaréis, este era su contenido. Como veis, ahí no están las librerías. Entonces tenemos que añadirlas. Y para ello, pues vamos a volver a ejecutar piprex. Fijaos, si ejecuto esto, me dice que el archivo requirements ya existe y que tengo que usar este parámetro para poder sobreescribirlo. Entonces nada, vuelvo a escribir lo mismo y con ese parámetro. Y ahora sí, ya me lo ha creado. Fijaos en que ya me ha añadido Flask y Waitress. Pues bien, ahora que ya hemos actualizado el archivo requirements, pues toca añadir todo otra vez al repositorio. Con git add punto. Ahora tenemos que hacer un nuevo commit. Segundo intento, por ejemplo. Y fijaos en la información que me muestra. Se han cambiado tres archivos. Se han añadido 27 líneas y se ha eliminado una. Y ahora que ya tenemos todo listo, simplemente tenemos que desplegar el repositorio en Heroku. Git push Heroku master. Bien, pues como veis, ya se ha desplegado y el bot está funcionando perfectamente. Ya ha pasado del minuto desde que se ha iniciado. Vamos a consultar los logs. Como veis, aquí está el error que nos daba antes, que no se conectaba al puerto. Al no conseguir conectarse al puerto, veis que el estado cambió de starting, es decir, de iniciado, a crashed, es decir, hostiado. Aquí es donde lo hemos desplegado, tras los cambios que hemos hecho. Ha pasado de hostiado a iniciado. Ejecutó el comando python boteroku.py y aquí es donde se ve el primer print del bot. Clic en aceptar cookies, iniciando telebot, bot iniciado. Y cambio el estado de iniciando a app. Vamos, levantado. Y sigue corriendo. Y ya que estamos, pues vamos a probar si el bot funciona, ¿verdad? Vamos a enviarle un enlace de media mar, el mismo de antes. Y efectivamente ha funcionado. Vamos a enviarle uno de Amazon. También el mismo de antes, no me voy a complicar. Y también funciona. Si escribo cualquier cosa, no es un enlace. Si escribo otro enlace, enlace no válido. Funciona perfectamente. Y el reloj sigue corriendo. Pues bien, llegados a este punto, tengo que comentaros una cosa sobre Heroku. Y es que si el bot no recibe ningún mensaje durante 30 minutos, el bot pasa a modo sleep. Es decir, vamos, que se pone a dormir. O así es como lo llama la documentación de Heroku. Pero efectos prácticos, realmente lo que hace es apagarse. Y simplemente se queda a la espera de recibir nuevos mensajes. Una vez que reciba un nuevo mensaje, lo que hace es iniciarse. Y cuando digo iniciarse, me refiero a ejecutar el bot otra vez desde el inicio. Inicia el driver, instancia telebot, carga la página principal de MediaMar, hace clic en cookies, etc. Vamos, a efectos prácticos es como si detuviéramos el bot y lo volviéramos a ejecutar. Pero la verdad es que es más sangrante incluso que eso. No solo se detiene el bot y se vuelve a ejecutar. No. A efectos prácticos, realmente es como si borráramos el bot y lo volviéramos a desplegar. En el sentido de que todos los archivos que haya generado el bot, cuando el bot se reinicia o pasa a modo dormir y vuelve a levantarse, todos esos archivos no existen. ¿Y por qué digo que esto es muy sangrante? Pues por lo siguiente. Imaginaos que nuestro bot guarda un registro de los usuarios que interactúan con él, para lo que sea. O incluso, por ejemplo, que guarda un registro de los enlaces que han enviado los usuarios. Para que también, por lo que sea, necesite consultar esos enlaces en cualquier momento. Pues bien, si el bot se apaga y se vuelve a encender, esos archivos que había creado el bot ya no estarán. Y eso, a mí personalmente, me parece una desventaja tremenda. Y otra de las limitaciones que tiene Heroku es que solo permite 550 horas de uso al mes. Y esto es por cuenta, no por aplicación. Es decir, si en una misma cuenta tenemos más de una aplicación, todas esas horas son comunes a todas las aplicaciones. Si hacéis los cálculos, veréis que si, por ejemplo, tenemos solo una aplicación corriendo en nuestra cuenta, nos salen aproximadamente 18 horas de uso al día. Obviamente, si la aplicación está durmiendo o parada, no cuenta como horas de uso. Y esto sería para las cuentas no verificadas. Si verificáramos la cuenta, lo cual consiste en añadir los datos de nuestra tarjeta de crédito, tendríamos un total de 1.000 horas al mes. Lo que vendrían siendo unas 33 horas al día. Que para una sola aplicación, obviamente, sobra. Pero si tenemos varias, pues... Otra limitación más que tiene es que el tamaño de lo que llaman el slag es de 500 megas. ¿Y qué es esto del slag? Pues a grandes rasgos es como si fuera el disco duro. Es decir, una vez instalado Python, los bootpacks, nuestro código de Python, nuestro programa, una vez instalado todo esto, se comprime en un contenedor y ese contenedor no puede tener un peso superior a 500 megas. Después, en las cuentas gratuitas no verificadas, podemos tener un máximo de 5 aplicaciones. Sin embargo, en las verificadas podemos tener hasta 100. Que con 33 horas al día para 100 aplicaciones, ya miras tú qué vamos a hacer ahí. Y todo esto que os he contado, pues se podría decir que son desventajas. Y entonces, ¿tiene alguna ventaja? Pues sí, que es gratis. Aunque, por supuesto, tiene una versión de pago. Pero bueno, la versión de pago, la mayoría de las limitaciones siguen existiendo. Y una vez aclarado todo esto, voy a mostraros la herramienta que os comentaba al principio del vídeo. La cual, como veréis, nos ayudará enormemente a la hora de desplegar nuestro programa en Heroku. Y esta herramienta no es más que un script de Python que he desarrollado para automatizar todo esto. Pero vamos a ver cómo funciona. Bien, lo primero que tendremos que hacer será descargar el script. El script lo tendréis en mi página web, ¿vale? En la descripción del vídeo os dejo el artículo en el que lo podéis descargar. Si nos vamos abajo del todo del artículo, ahí tenemos el enlace de descarga. Clicamos ahí y lo guardamos en la misma carpeta donde tenemos nuestro programa que queremos desplegar. Pero antes, y para que veáis bien cómo funciona, voy a eliminar la aplicación de Heroku. Y todos los archivos que hemos creado. Procfile, Runtime, Requirements, etc. Para eliminar una aplicación de Heroku, usaremos el siguiente comando. Heroku, apps, dos puntos, destroy, guión A y el nombre de la aplicación, y guión C y el nombre de la aplicación. Esto sería para indicar el nombre de la aplicación y esto para confirmar que queremos borrarla. Y como veis ya me la he eliminado. Vamos a comprobarlo. Efectivamente la aplicación ya no está. Bien, y como veis ya he eliminado manualmente los archivos Profile, Runtime y Requirements. Y ahora sí, vamos a ver cómo se usaría el script. El script, como os decía, le he llamado desplop. Si lo ejecuto sin más, pues nos dice cómo funciona. Básicamente como acabo de hacer, pero a mayores tengo que indicarle el nombre de la aplicación que quiero crear en Heroku. Y esto que está aquí entre corchetes, los corchetes quiere decir que es un parámetro opcional, pues si quiero puedo indicarle el nombre del commit. Si no le indicara ningún commit, el script creará uno automáticamente con la fecha y hora actual. Y aquí vemos un pequeño ejemplo. Ejecuto el script con el parámetro un nombre de una aplicación y aquí indico un commit. Corrección de errores, por ejemplo. Pues bien, vamos a probarlo. Vamos a llamarla a la aplicación como antes, Friki Heroku. Y por qué no, vamos a indicar un commit también. Probando Desploku en YouTube, por ejemplo. Fijaos que me dice que la aplicación no está creada y me pregunta si quiero crearla. Pues le digo que sí. Y me indica que seleccione la región entre EU de Europa y US de Estados Unidos. Pues EU. Y ahora tengo que indicarle cuál es el programa principal. El script ha detectado que hay más de un archivo .py. Este recordad que lo que hacía era devolvernos el driver de WebDriver iniciado. Y este es el programa principal. Pues como tiene el número 1, pues 1. Aquí ya podemos ver el contenido del archivo .procfile, el de Runtime. Y en Requirements vemos que tiene 7 módulos. Está añadiendo los buildpacks automáticamente. Añade Chrome y ChromeDriver porque ha detectado que en el código hacemos uso de ello. Ha creado el commit y ahora ya está desplegando en erup. Y una vez que acaba de desplegar la aplicación, que por cierto, fijaos, esto es lo que os decía antes del slag. 213,9 megas es lo que ocupa mi proyecto comprimido. Recordad que el máximo eran 500 megas. Pues bien, como os decía, una vez desplegado, me pregunta si quiero ejecutar el programa desde aquí. Si contesto que sí, eso es efectivamente lo que hará. Ejecutará el programa y todos los prints que haga el programa y demás, lo veré en mi terminal. Pese a que se está ejecutando desde Heroku. Pero como en este caso se trata de un bot de Telegram con un webhook, pues nada más desplegar la aplicación, como habéis visto en los ejemplos anteriores, el bot se ejecuta automáticamente. Es decir, ahora mismo ya se está ejecutando. Como bien podéis ver, ya lleva 1 minuto 57 segundos desde que se inició. Entonces es tontería que le diga, en este caso, si quiere ejecutar el programa desde aquí. Así que contesto que no. Fin del script. Esta opción sería útil si, por ejemplo, no fuera un bot de Telegram, si fuera cualquier otro tipo de programa. ¿Vale? El típico programa que ejecutas una vez y se acabó. Que no se queda corriendo todo el rato. Y sí, ya sé lo que estáis pensando. Si nos hubierais dicho antes lo del script que te has currado, nos hubiéramos ahorrado una buena chapa. Y nos falta razón. Pero estamos aquí para aprender o no. Bueno, debéis saber que yo soy muy fan del proverbio ese que dice Da un pez a un hombre y comerá un día. Enséñala a pescar y comerá toda su vida. Aunque a mí me gusta más otro que viene a decir lo mismo, que es el que quiera peces, que se moje el culo. Bueno, vamos a dejarlo aquí que ya estoy desvariando. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo. Y si queréis que pique, dadle al like. ¡Vamos, chavalas! ¡Suscríbete al canal!